Comenzar el día sin problema alguno es casi imposible, no le ocurre a ninguno. Te levantas siempre lleno de alegría y te vas hundiendo en el curso del día. Hacia el 100% de acontecimientos hunden en tristeza y en sentimiento. Cuando no es el tiempo son las situaciones, a mí las noticias me rompen los pantalones. Me rompen los pantalones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? La vida es así, dejémosla correr. Comenzar el día sin problema alguno es casi imposible, no le ocurre a ninguno. Te levantas siempre lleno de alegría y te vas hundiendo en el curso del día. La vida es así, dejémosla correr. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? La vida es así, dejémosla correr, comenzar el día sin problema alguno es casi imposible, no le ocurre a ninguno. Te levantas siempre lleno de alegría y te vas hundiendo en el curso del día. Casi al 100% de acontecimientos húndete en tristeza y en un sentimiento. Cuando no es el tiempo son las situaciones, a mí las noticias me rompen los pantalones.